Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresa a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Una nueva emisión del programa De la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Cámara que forma parte De 81 cámaras En 57 países Y ostenta Digamos la antigüedad mayor De todas las cámaras del exterior Comamos parte de la Eurocámara Confederación de las Cámaras de Comercio De la Unión Europea en la Argentina Y es también de UCEP La Cámara de Comercio Extranjeras Y Binacionales en el país Que agrupa 34 cámaras Nuestro conductor Francisco Tosi ¿Estás por ahí Francisco? Buenas tardes Arturo Buenas tardes Audiencia Y buenas tardes Gerardo Subiraga Allí en la operación Que hace posible Que todo esto salga Lo mejor Porque cada uno de nosotros Arturo y yo Estamos en nuestras respectivas casas Debido a la emergencia sanitaria Que entre paréntesis Ya llevamos haciendo este programa Así telefónicamente Más de un año ¿Verdad? Y empezamos en febrero del año pasado Claro, claro Tendremos hoy Al ingeniero Maurizio Orfini Presidente de Accesorios Eléctricos Argentina Empresa representante De la empresa italiana El con Melgarat Megarat De Abel Lino Unirpino Ya él nos va a contar De qué se trata Y luego como siempre Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y lo más importante Las noticias empresariales Que nos da Arturo Curatola Sí, realmente Digamos a la audiencia Que este es un programa apolítico Donde nosotros No apoyamos a nadie Ni tampoco Detractamos a nadie Es decir Tratamos de alguna manera De dar noticias neutras Para posibilitar Que la gente Se informe de negocios Y es sí Lo más importante Darle optimismo A los que están trabajando Para ver un futuro mejor Tenemos muchas Pero muchas buenas noticias ¿Verdad? Francisco ¿Querés que empecemos con alguna? ¿Qué te parece? Mirá Empezamos con alguna Mientras esperamos La conexión del ingeniero Orfini Y bueno Luego Podemos inclusive O tal vez En la segunda parte Dar también Algunas noticias De Italia Que son creo Relativamente positivas Perfecto Mirá Hablemos por ejemplo Que la Argentina Desde Mendoza Está enviando En este momento Acaba de enviar 220 toneladas De nueces De calidad ¿A dónde? A Italia Y a España Desde el Valle de Uco Está en Mendoza Acaba de invertir 2 millones 100 mil Millones de dólares Para comercializar Estos puntos secos De alta calidad Para la Argentina Y el mundo Y la segunda exportación El año pasado Fueron 100 toneladas Digamos que Ha incorporado Tecnología de última generación Con la compra De una línea Que se llama Despelonado Y secado Que permite Procesar Hasta 800 mil Kilos En una primera etapa Y que puede dar 3 millones Para elaborar Realmente Esto es muy interesante El gerente general De la empresa Federico Stanciola Explicó que Bueno Que ellos tienen En este momento 126 hectáreas En Tunuyán Y la línea Fue adquirida A una empresa Que ya tiene Planta de secado Más de 75 años De antigüedad En el duro Digamos que Bueno Es muy interesante Pensar Ya duplicado De un año La cantidad Y pedimos Que el año Que viene Por lo menos Aumente el 50% Muy buena noticia Después FoodChief Es una empresa Argentina De alimentos congelados 100% digital Que se embarcó En Chile Como parte De su plan De expansión Regional La FoodChief Llegará Al mercado Transantino Con una oferta De productos Meat free Hasta la mitad Del año próximo Digamos Se lanzará A San Pablo Brasil Y proyecta Llegar a Estados Unidos Hacia fines del 2021 Digamos que es un plan De internacionalización Y viene de la mano De un importante Crecimiento del equipo FreeSATA Incorporará 50 personas En diferentes roles Aquí en Argentina Como por ejemplo Bueno Data análisis Tecnología Investigaciones Desarrollo Es decir Calidad de proceso Muy interesante Esta es una empresa Rápidamente La gente se va Alegando a las nuevas tecnologías Moritz Que es una empresa Muy importante De harinas Bueno Está levantando Porque había tenido Fuertes pérdidas El año pasado De 126 millones De pesos Y este año Bueno Está nivelando Las pérdidas El año pasado Y tiene 123 millones De utilidad Y es una acción Muy prometedora En la bolsa Arturo Efectivamente Si me permitís Arturo Vamos a recibir Al ingeniero Mauricio Orfini Que yo te decía Es presidente De accesorios Eléctricos Argentinos Que representan Aquí A la empresa Italiana Elcon Megarad De Avellino Son Irpini Ellos Fabrican Empalmes Y terminales Para cables De baja Media Y alta Tensión Que se utilizan En toda la industria Especialmente En las distribuidoras De energía Importan los insumos Y los manufacturan En su planta industrial En el parque industrial De Bursaco También tienen Una distribuidora Todo esto Lo estoy anticipando Yo Inclusive Los orígenes Que nos va a hablar De sus ancestros Y los presento Al ingeniero Mauricio Orfini Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Francisco ¿Cómo te va? Hola Mauricio Arturo Curato La te saluda Hola Arturo ¿Cómo te va? Tanto tiempo Muy bien Todo bien Gracias Mauricio Mauricio Estamos a la espera Que nos cuente Primero Los orígenes italianos Bueno Yo llegué a Italia En el 49 Con 3 años de edad Nosotros provenimos De nuestra familia Somos marquillanos Provenimos de un pueblo Que se llama Tolentino De la provincia De Macerata Y bueno Este Como todo Inmigrante En aquel momento Posguerra Se vino aquí Con muy pocos recursos A tratar de Ver de Posicionarse Dentro de este país Que en aquel momento Era muy generoso Muy prometedor Que así fue Porque bueno De hecho Nuestros padres Trabajaron Y lograron Estar En poco tiempo Establecerse Muy bien Pudo Este Pudieron darle Un estudio A sus hijos Y bueno Y sus hijos Como ha ocurrido Con tantísimos Este Inmigrantes De acá Emigrantes De allá Este Lograron Poder posicionarse También En el mercado Como profesionales Y demás Cuando llegaron ¿Dónde se establecieron Mauricio? El primer punto De establecimiento Fue Valentín Alcina Lo que hoy Se conoce Como Villa Diamante En aquel momento Era Villa Jardín Y efectivamente Era un lugar Que todavía No estaba Digamos Afectado Por Digamos El tipo De viviendas Que hay hoy Y la situación Que hay hoy Si bien Crecía De la noche A la mañana Porque eso Era como Que crecieran Hongos ¿No? La gente Que venía Pero el ambiente Lógicamente Era muchísimo mejor Y después De allí Nos trasladamos Al partido De Lomas De Zamora Donde Mi viejo Como buen Inmigrante Se compró Su terrenito Y se hizo Su casa Y el mismo La hizo El mismo La hizo Exactamente Con la colaboración De amigos Paísanos ¿No es cierto? Yo estoy contando La historia Del 90% De los italianos Y españoles Y extranjeros Que vinieron acá ¿No? En aquel momento Hoy sería impensable Pero en aquel momento Se podía hacer Y después Vos estudiaste ingeniería Si, si, si Estudiamos Ingeniería Digamos En la Universidad Tecnológica En la Universidad Tecnológica Nacional Sí, sí Y bueno Después Estuve trabajando De chico En lo que era Segba Antes Que bueno Que me dio La orientación Mía ¿No? Yo tengo Orientación Después Después que uno Experimenta Digamos El desarrollo Del trabajo Dentro de empresas Grandes Donde uno Digamos Tiene Una función Más o menos Importante Yo llegué Yo llegué Vamos a hacer Iniciativas propias Ya sea como Contratista De Edesur Edenor Y después Como Una empresa Ya más ligada A la parte productiva De lo que estamos Haciendo ahora Y bueno Así llegamos A este punto Con empresas Más grandes Más chicas Y bueno Hoy estoy muy contento De haberlo hecho ¿Y cómo fue que te vinculaste Con la empresa italiana? Bueno Este Este producto Yo lo conocía Hace muchos años Lo tenía un amigo Lo desarrollaba un amigo Después el amigo Me invitó Digamos A continuar con él Porque a él ya no le interesaba Entonces bueno Como yo me especialicé mucho En ese rubro En ese producto Me fui una vez Más o menos En el año 2014 Sí En el 2014 Viajé a Italia Fui directamente A esta empresa Le planteé Digamos Todos los antecedentes míos Que me interesaba Representarlos Si bien ellos ya estaban acá Pero bueno Había caído un poco Su presencia en la Argentina Entonces bueno Estuvieron de acuerdo Y ahora Formamos una empresa nueva Este Con este producto Que ya estaba Pero una empresa nueva Y desde el 2014 Nos estamos moviendo Con esta empresa Y contanos el producto Bien para la audiencia Para que lo pueda entender La audiencia De qué se trata Cómo no Todos sabemos De que para poder Llevar la energía De un punto a otro Se falta un cable O sea Eso es súper claro Y digamos Tampoco requiere Digamos Tener demasiados conocimientos Esos cables Este Como si uno estuviera En su casa Se conectan En ambos puntos O sea En un punto Donde sale energía Hay que conectarlo Y en el otro punto Donde llega A donde tiene que Abastecer energía También hay que conectarlo Lo que nosotros Hacemos aquí en casa Este Con un testornillador Y un pequeño Este Alambrecito Este Acá son cables Que tienen Que tienen un diámetro Y una sección Muy importante Que puede llegar Hasta 630 milímetros 800 milímetros cuadrados Son cosas muy importantes Y además Pueden llegar A tener niveles De tensión De 36 mil voltios 132 mil voltios 13 mil voltios En fin Entonces todo eso No se puede conectar Simplemente requiere De un elemento Digamos Que los proteja Que proteja a la gente Que hagan una buena conexión Y demás Igual Que en el camino Digamos Si Una boina de cable No alcanza Hay que empalmarla con otra Por lo tanto Esos son los elementos Fundamentales De lo que nosotros Comercializamos Y vos me contabas Que ustedes Importan Algunos insumos Desde la empresa italiana O desde algún otro lado Y luego lo manufacturan Ahí en la planta industrial Efectivamente Nosotros Este producto Que colocamos Dentro de estos dispositivos De estos empalmes Y terminales No se fabrican En la Argentina Tampoco en Brasil O sea Son productos Que se fabrican En determinados países De Europa O en Estados Unidos E inclusive en China En fin En el Oriente también Y eso lo que hay que hacer Es traerlo O sea Lo que hacemos nosotros Es traerlo A granel Digamos En bobinas O en tubos Por metro Y demás Y en accesorios moldeados Y aquí armamos Lo que se llama El kit O sea Hacemos Lo que se llama El kit O sea Armamos Estos empalmes O terminales De acuerdo A la medida del cable A la necesidad Del cliente Y Lo que se hace Es adjuntarle Anexarle Algo de producto nacional Que podemos ir desarrollando Y de esa manera Bueno Queda el producto terminado Obviamente Con la garantía De fábrica O sea De Italia La que nos supervisa A nosotros De lo que nosotros Colocamos En cada caja ¿No es cierto? Claro ¿Y cuánta gente Trabaja allí en la planta? Bueno Alrededor De Entre administrativos Y técnicos Estamos Alrededor de 10 12 personas Es una empresa muy grande Es una pyme Pero bueno Pero va a ser Gran cantidad de productos O sea El volumen de producción Es bastante grande Claro Por ejemplo En licitaciones Que nosotros participamos Ya sea con el de Norte O con el de Sur Se entregan De cada unidad Se entregan miles Entonces Y para darte una idea De volumen Son cajas Digamos que pueden ser De 60 centímetros Por 20 por 20 O sea Son volúmenes importantes Que bueno Después todo esto Se traslada Al cliente Y el cliente lo monta ¿No? Se mantiene el volumen De inversión O sea De alguna manera Eso Es una inversión Porque si bien Se produce un desgaste Tiene cierta duración ¿Verdad? Sí En el caso nuestro La garantía Es por 40 años Pero igual En la calle O sea Ya sea para obras nuevas Que hay que colocar Este producto O ya sea para mantenimiento Imaginate La cantidad De miles de kilómetros Que hay De redes En Buenos Aires En la ciudad Por ejemplo Y en el Gran Buenos Aires Hay miles y miles De kilómetros De cable enterrado Que uno no los ve Y eso permanentemente Se daña Se quema Tiene 80 problemas Que bueno Esto se usa Además para Hacer mantenimiento Y reparación O sea que A cuanto más Se usa el producto De ustedes Menos corte de luz Bueno Sí justamente La idea es No solamente Para que no haya corte de luz Sino para que el corte de luz Dure poco Y utilizar estos elementos Para resolverlo ¿No? ¿Y vos tenés Algunos socios? ¿O es solo tú? No, no, no Tengo socios Por supuesto El socio principal De la empresa Se llama Juan José Sanzone Que a su vez Juan José Es propietario De una empresa Del grupo Digamos Que se llama Cermatel Que es una empresa Mayorista Justamente De cables De eso También quería Que me contaras Porque lo hablamos Creo el otro día Cuando conversamos Este es un distribuidor Mayorista De cables De cables O sea Está el nivel Fábrica En donde la fábrica Te abastece De cables De lo que quieras Del tamaño que quieras Y de la tensión Que quieras Pero En muchos casos Los clientes No pueden comprar Una bobina completa Que puede venir De 200 metros 300 metros 500 metros Depende del cable Entonces Esta empresa Tiene enormes depósitos Con Muchos tipos De cables De distintas secciones Y digamos Fracciona Para que Clientes más chicos Puedan comprar Y con entrega inmediata Y con un precio Por supuesto Excelente Entonces Digamos Se complementa El cable Que está Con Cermatel Y el accesorio Que está Con Axelar ¿No? Y la gente Que trabaja Contigo Es gente calificada ¿Verdad? Bueno Si Tienen que tener Una calificación Pero digamos Básicamente Los que manejan Digamos El producto Técnicamente Somos Dos o tres Profesionales Que somos Los que supervisamos Asesoramos Al cliente Y diseñamos Los productos Después Una vez que están diseñados Ya la producción Digamos Es automática Ya se va Digamos En base A modelos Ya previamente Desarrollados Aprobados Por Italia Y bueno Después Es cuestión De fraccionar De acuerdo A una lista Como si fuera Una receta ¿No es cierto? Y para participar Digamos Como proveedor De estas empresas Supongo que Todos los materiales Tienen que estar Homologados Y especificados ¿Eso Garantiza Que haya Cierta competencia O es como Una especie De proveedor Técnico Específico? Nosotros Nuestra empresa En particular Todos los productos Que venden Todos Ya sea En el origen Digamos Como el producto Que se vende Acá Armado Tiene que estar Rigurosamente Aprobado Por protocolos De laboratorios Internacionales Es decir Para que te des Una idea Yendo nuevamente A Italia Italia tiene Uno de los laboratorios Más importantes Del mundo Que es el Chessi Que está En el norte De Italia En Milán Y El protocolo Que nos piden Nuestros clientes Tiene que estar Avalado Por ese tipo De laboratorio Entonces Sí Técnicamente Tiene que estar Muy Muy Aprobado Porque Es la vida De una instalación O sea Si en la instalación Te falla algo Te falla esto Echaza a perder Cantidades Digamos De metros De cable Que están funcionando E inclusive Se genera Lo que se llama Lucro cesante En donde se corta La energía Y lamentablemente Todo eso Redunda En problemas Enormes ¿Cuál fue la experiencia De la empresa O tuya Como empresario Por lo menos Desde el 19 de marzo Del 2020 Con la emergencia Sanitaria Que ahora parece Que digamos Puede ir siguiendo ¿Qué pasó? Mirá A nosotros Nos pegó Muy fuerte Porque Digamos Prácticamente Nuestra gente Digamos Así Alternativamente Se vio afectada Por contagios ¿No es cierto? O sea No tenía gente Que iba a trabajar Porque se contagiaba No, no Iban Pero digamos Iban alternando Porque lamentablemente Cuando le pegaba a uno Tenía que reemplazarlo El otro Y así sucesivamente Los últimos 15 días Fueron terribles Porque lamentablemente Hasta inclusive A nivel administrativo Y a nivel dirección Se generaron Este tipo de problemas ¿Eso redundó En qué cosa? Lógicamente Una merma En la producción Una merma En la comercialización Y bueno Y eso A nosotros Nos pegó bastante Pero Digamos Pudimos Sobrellevarlo No sé Lo que va a pasar Ahora Con esto Si se vuelve A repetir Ya la situación Va a ser un poco Más compleja Bueno Hay algunos pedidos Para que Aquellos que están Vacunados Tengan que ir Obligatoriamente A trabajar ¿No? Para no cortar Digamos La cadena De suministros Y yo ahí Te iba a hacer La pregunta Si Me imagino Que ustedes Tienen un gran Trabajo administrativo Por todo lo que es Las importaciones Que hacen ¿Cómo lo pueden llevar Eso? ¿Tienen restricciones? ¿Se han visto afectados? Bueno Yo te voy a hacer Voy a ir un poco Para atrás O sea Con el gobierno Previo a Macri Digamos Tenían que gestionar Lo que se llamaba De Jai Declaración jurada De necesidad de importación Y Fue muy duro En ese momento Porque nos costaba muchísimo Poder Gestionar Cada de Jai Muchísimo Muchísimo Después cuando Llegamos al gobierno De Macri Eso se resolvió Porque bueno La de Jai Pasó a ser CIMI Que es otro nombre Digamos una sigla Y ahí empezó a ser Mucho más fluido Todo el tema De importaciones Y prácticamente La gestión De una De una Importación Se hacía En forma automática Sin ningún problema Y ahora Estamos nuevamente Con problemas No porque haya Cambiado el sistema De la De la tramitación Sino por la falta De divisas O sea Cada importación Es un drama Porque No se consiguen Los dólares necesarios Cada vez te ponen Más problemas En ese sentido Y de hecho Ustedes mismos A través de la Eurocámara Es así Han gestionado Hace poco tiempo Una Digamos una nota Sí Dirigida a Culfas En donde Ahí están exponiendo Un problema Que lo estamos viviendo Nosotros también Porque nosotros Con nuestro cliente Teníamos Hacemos siempre Pagos adelantados Pero también teníamos Cuenta corriente Y ahora Y ahora nos impiden Digamos así Poder disponer De recursos Aunque vos Los tengas En el banco Para cambiarlos A dólares Y poder pagar Situaciones Previas Al Primero de septiembre Del 19 Entonces Eso Lo único que hace Es perjudicar Digamos La operatoria De una empresa Que en realidad No es que vos No tengas la voluntad De hacer las cosas Acá No existen esos materiales Y los tenés que importar Te guste o no te guste No, no Es realmente un problema Lamentablemente Se nos está Terminando el tiempo Así que le dejo A Arturo Si tiene alguna pregunta Y ya cerramos Tu intervención Mauricio De acuerdo No, solamente Esto es que es claro La importación Tiene hoy Serias dificultades ¿No? O sea Aunque tengas el dinero En el banco Para pagarlo del exterior No te lo giran Y se terminó Y eso está cortando Una cadena Muy importante En diversos jugos No solamente El tuyo Mauricio ¿No? Bueno Esperemos que ahora Con el aporte Que va a ser Que va a ser Ahora El Fondo Monetario Internacional De cuatro mil Y tantos millones De dólares Esto refuerce El tema Y podamos empezar A movernos Con los productos importados Bueno Por último De agradecer Realmente Tu tiempo Y esto ilustra A la comunidad italiana De cómo trabajan Las empresas italianas Te agradecemos mucho Bueno Y esperemos La otra oportunidad Tenerte nuevamente Con nosotros Seguramente Muchas gracias Ingeniero Mauricio Orfini Presidente De accesorios Eléctricos Argentinos Buenas tardes Vamos al corte Ecomedios 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 Am1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada Seguro que ya habrás visto En redes sociales A muchos influencers Bodegueros Y restaurantes Palpitar el Día Internacional Del Malbec El 17 de abril Bueno Acá en todas las marcas Empezaron a activar Y una de ellas Es Coloso Wine Que dice Pará Mirá Yo tengo una experiencia En Malbec 100% Para que puedas disfrutar Que consiste De un blend de Malbec Una botella de Blank De Malbec Y una botella De espumante rosado Todos De la línea Indomable Que busca Con esto Coloso Wine Bueno Llegar de una manera diferente No con una botella No con dos Sino con un estuche Para que quedes bien Con la persona A quien quieras Mimar honrando El Día de Malbec Bueno Me dicen que está En la tienda online De Coloso Wine En Instagram Y en todas las vinotecas Que vendan Por supuesto Estos tipos de vinos Felicitaciones a Coloso Wine Por esta movida Y por esta idea Muy muy original Que consiste en detalles Siempre detalles Para mimar a los clientes Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 La Posada Morada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estamos de vuelta, Francisco Estamos de vuelta Y ansiosos de escuchar las noticias Bueno, vamos a dar Buenas noticias Por ejemplo Que el gobierno Proyecta exportaciones Por 70.000 millones De dólares En el año 2021 Digamos que los precios Internacionales Han subido Fuertemente ¿No? Porque De aquellos 200 y tanto De dólares A los 500 de ahora Realmente Solamente De los que hablamos De soja Ni hablar De los otros productos Que tienen una marcada Recuperación Del sector industrial Digamos que tenemos Tenemos un buen Un buen Este panorama futuro Sobre todo Digamos Para hacer las pérdidas Que hemos sufrido En la pandemia El ingreso De divisas De complejos Sojero Superará este año Los 20.000 millones De dólares La verdad Que los envíos al exterior De harina Aceite Y por otro Alcanzará niveles Inéditos Para el 2021 Bueno Parece que el gobierno Tiene viento de cola Bueno En buena hora Porque no solamente Para el gobierno Sino para el país Para los productores Para todos aquellos Que sean necesarios Siempre decimos Este es un programa Optimista Como tal Debemos decir Que la alianza Estratégica De Vendino Ha devenido Una alianza importante El coloso Guay Y Sotano Suman A su portafolio De ventas A etiquetas De bodega Al Andes Y la coste De los Andes Se han reunido Estas cuatro bodegas Mendozinas Centralizarán Sus esfuerzos Para llegar Cada vez A otras ciudades Argentinas Y en el extranjero Las etiquetas Son variadas Tienen otras Calidades de vino Muy interesante El tema En el caso De la coste De los Andes Se incorporará A la venta Los Andes Malbec Y otra línea Andilac Malbec Otra de Charroné Cabernet Y el Torontés Pero realmente Muy importante La fuerza Italiana Y digamos Europea De esta zona Que tiene una marcada Crecimiento Digamos Anda muy bien Aclaremos Aclaremos Arturo Que justamente En esto que estabas Diciendo vos El sábado 17 de abril Del 2021 Es el día Día internacional Del malbec Así que Estamos todos Invitados A brindar Pero justamente Mira Iba a decir Para celebrar El día mundial Del malbec La bolita Piedra negra Creada Por el bordolés François Con grandes oportunidades Y negro Y negro Que sucede Y cuando uno Ve por ejemplo Algunas cosas Muy pesadas Para las empresas Cuantos inconvenientes Por ejemplo Destruyeron 11 silobolsas En un tambo De Santa Fe Desde el año pasado Se destruyeron 202 bolsones Con granos En todo el país Realmente Muy negativo Esto para todos Porque Imagínate Que romper El trabajo De la gente De todos los días Es bastante duro Mercedes 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 Iniza Frenan La producción Por lo que decía Recién Mauricio Bueno Pero aparte Porque un bloqueo Muy importante De los conflictos Gremiales Estas son las cosas Que cuando Dicen Y como no vienen Inversiones Bueno Paramos Si vos estás viendo Que te bloquean Tu planta Tienes que Frenenar La producción De grandes empresas Con falta de insumos Aparte Como Mercedes Benin Iniza Bueno Realmente Ya anunciaron Que no pueden Fabricar A partir del día 15 No pueden fabricar Más vehículos Dice la gente Digamos De En este caso De Mercedes Y de Nista Muy duro para eso La aduana Pone lupa En precios De varios bienes Dice Bueno Lo que ustedes Están exportando O importando Puede haber Sobre O subfacturación Entonces Algunos productos Como por ejemplo Auriculares Clavijeros De instrumentos Musicales Destiles De poliéster Dientes artificiales Terrible O sea El delito Está parado En todos lados Y entonces Le ponen Precios De referencia Tanto para exportar Como para importar Una cosa curiosa Varios bancos Están aplicando cargos A depósitos En efectivo Cobran una comisión Del 2% Cuando el volumen De billetes De baja De nominación Representa El 25% De la colocación Fui el otro día Al banco Tenía que tener Una mochila Dos pesos Que llevaba Pero bueno Son cosas Que siempre pasan Porque con eso Se evitan Los bancos Digamos El transporte Y el costo De transporte Obvio ¿No es cierto? Bueno No Y sobre todo Y sobre todo El particular Que hace esa movida Digamos Se evita El 0,6% De la transferencia Efectivamente Como yo sé Que vos tenés Información Y te gusta Hablar del tema Y sos un hombre Competente Podemos hablar Que hizo Guzmán Y logró Apoyo de Italia Y prometió Reglas claras Para inversiones Estuvo reunido Con el ministro De economía Daniel De Franco Mano derecha De Mario Draghi Y con empresarios Italianos Con inversiones Argentinas ¿Querés contarlo vos Este Francisco? Sí El día miércoles O sea ayer 14 de abril Él se reunió Primero con el Papa Y luego En la embajada Argentina En Italia Se reunió El ministro Guzmán Con 12 empresarios Representantes De las empresas Más grandes De Italia Tanto de Infraestructura Como de energía Y allí Bueno El ministro Guzmán Se planteó Cuál era La situación De la Argentina Y el combate A la pobreza Y ahora La situación Con el COVID Y bueno Y pidió El respaldo De las empresas Que mantengan Su ritmo De inversión Inclusive Que puedan Enfrentar Nuevos proyectos O grandes obras A lo cual Algunas de las empresas Que tomaron la palabra Plantearon Que bueno Necesitaban Por supuesto Seguridad jurídica Reglas claras Y un acceso Y un acceso Digamos Más fluido A lo que es El mercado De cambios Tanto para Poder pagar Las importaciones Como para La remisión De utilidades A lo que El ministro Guzmán Le planteó Que era probable Que estuviera en estudio Algo similar Al decreto Que se planteó Y se emitió La semana pasada Del fomento De las inversiones Para los exportadores El decreto Que está vigente Lo que determina Es que si un exportador Por ejemplo Automotor O de un agro Exportador O de energía Exporta Una cantidad De dólares Que liquida Por el mercado Oficial De cambios Hoy sería A 92 Y hasta el 20% De lo que liquida Lo puede aplicar A una nueva Inversión local Para el pago De Deudas financieras O inclusive De utilidades En buen romance ¿Qué quiere decir? Que si una empresa Exporta No sé Por 500 millones De dólares Y tiene 100 millones De dólares A 92 Que los podría Pagar A la casa matriz Si es que ha tenido Utilidades O si es que puede O tiene Deuda financiera Porque hoy Eso sabemos Que está restringido Las deudas financieras Están Prácticamente 60% Con la obligación De refinanciarlas Y los La remisión De utilidades Está por ahora Cerrada El Banco Central Ante la solicitud No responde Entonces bueno Es un compromiso Bastante importante Y el día de hoy Esta mañana Se reunió Como bien vos decías Con el Ministro Franco Para Plantearle Que los derechos Especiales De giro De 4.200 Millones De dólares Que va A emitir El Fondo Monetario Internacional Para cada uno De los socios A nosotros Argentina Nos tocan Esos 4.200 Millones De derechos Especiales De giro Se puedan Aplicar Al pago De deuda A vencer Con el mismo Fondo Y el Ministro De Economía De Italia Le dijo Que tenía El apoyo De Italia Siempre y cuando El Fondo Monetario Pueda monitorear La utilización De esos fondos Digamos que Esos derechos Especiales De giro Son una proporción En función De las acciones Que tiene La Argentina De Fondo Monetario A algunos Les tocará Infinitamente mayor La cantidad Por eso Solo hasta 4.000 y pico Pero digamos Algo más interesante Sobre el particular ¿Quiénes se subieron En Italia Reunido? Bueno Entre ellos Subieron los representantes De Enel Accionista Desde el sur También La Energética Enel Y la red Eléctrica Nacionales Además que La Ferrovia De los Estados El sector Transporte Se sumaron Pirelli Neumáticos La constructora Guela Después también CMC Ravenna Bueno CMC Este de Pablo Padovese Que lo tuvimos El programa pasado Arturo Efectivamente Claro Y también El espacio La firma También de Financiación Perrón Sache Y el grupo Paoletti O sea que Hay un sector Que va de lo agro Al sector Energético Muy interesante O sea que Le dijeron Señores Reglas claras Bueno Le prometió Reglas claras Pero puede haber Reglas claras Cuando por ejemplo La ruta Abata muerta El conflicto Se profundiza Y digamos Los autos Convocados De salud Están haciendo perder Una cantidad Tremenda Digamos De las inversiones De las inversiones De la gente Que no puede Trabajar Se puede Ser esto Digamos Que se profundiza De desabastecimiento Bueno Yo creo que De alguna manera Tienen que Digamos Buscarle una solución A esto Porque la democracia No es Hago lo que quiero Sino que hago Lo que debo Yo estaba analizando Rápidamente O prácticamente Cuántos sistemas Democráticos Hay Uno Y cuál es El sistema Democrático Respetar las leyes Que no le molesten A nadie Es decir Ajustarse Flicamente A la ley Acá una democracia Es excesiva Estamos en un Libertinaje total Porque cada cual Hace lo que quiere Y cuando quiere Hay otra democracia Por ejemplo La democracia Libertad Vigilada Como tuvo durante años Taiwán Y se ordenó Y después tiene La democracia total O como tiene Europa Como funcionan Todas las instituciones Y en esas instituciones La democracia funciona Pero acá Hago lo que quiero Como quiero Y freno a quien se le da la gana Yo creo realmente Que es un momento Muy duro Muy duro para la Argentina Y sobre todo Onde están las inversiones Por ejemplo Vaca muerta Así que Haremos votos Para que Nos podamos Poner de acuerdo En poner Ejecutar el peso De la ley Como corresponde Y no asustarnos Porque a veces Cuando se habla de reprimir Parece que estamos hablando Que lo están picanando Represión Es poner en orden La democracia Nada más ¿Viste que había Un conflicto Muy grande Con el tema Pesquero Que conozco bastante Yo mediante Porque estuve Muchos años En el tema Y ahora Felizmente Ha recibido El gobierno Un nuevo buque Para patrullar La plataforma Una patrullera Muy importante Que hizo El grupo francés El asillero francés Naval Group Que lo entregó La armada argentina Hace días Los patrulleros Los patrulleros Cuentan Con un armamento Principal Provinido Por la compañía Italiana Leonardo Se trata Del sistema Merlin Con un cañón De 30 milímetros Controlado De manera remota Dos montajes Con ametralladoras De 12.7 milímetros Que son armas De disuasión Y constituyen El complemento De la artillería Principal Estos navíos No son estrictamente Buques con capacidad De afrontar una guerra Pero si son Para operar Digamos en lugares Con baja intensidad De combate Operaciones de vigilancia Y de control marítimo Realmente Es muy interesante Este tema Porque podemos Empezar a ver Que nuestro Nuestro capital marítimo De tanta importancia Se está volatizando En manos De los buques piratas Cuando uno ve Realmente Las ciudades Iluminadas En el medio De la noche Como hemos recibido Algunas informaciones De la fotografía Bueno ¿Qué va a hacer? ¿Lo tenemos a Claudio Farábola? Lo tenemos a Claudio Farábola Y le decimos Buenas tardes Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Claudio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Francesco Buenas tardes Arturo Buenas tardes Programa intenso Este Con problemáticas varias Si me permite Me engancho Lo que estaba contando Arturo Sobre la problemática De Vaca Muerta Pero Lo damos vuelta Y lo ponemos Del lado positivo Si les parece Más para la PYME Perfecto Perfecto Vale Hoy tuvimos reunión Con nuestro partner Que es la empresa Pan American Energy Con la cual estamos trabajando Para promover El grupo de PYMES Que están en lo que se llama Cluster Vaca Muerta Un distrito, digamos De casi 300 PYME Que operan Justamente en Vaca Muerta Neuquén Este es un proyecto Que estamos desarrollando En colaboración Con Pan American Energy Con el gobierno Con el gobierno De Neuquén Con la agencia La de Neu Y cuyo objetivo Es hacer que Estas empresas Que operan En el sector Oil en gas Puedan mejorar Su competitividad Su tecnología Y puedan acceder A ser proveedores Directos De las grandes Operadoras ¿No? Como Pan American Como Como YPF Como Tech Petrol Chevron Muchas veces A esta PYME Le cuesta Por los problemas De certificaciones Porque por ahí No tienen Mucha experiencia Específica Porque necesitan Tecnología nueva Entonces La gente de Pan American En el programa En el marco Del programa Responsabilidad Social Y en base A la experiencia De la Cámara de Comercio Para vincular Las empresas PYMES Nos dijo Bueno Que nos ayuden A trabajar A hacer que Las PYMES italianas Muy famosas Y muy relevantes Que trabajan En el sector Oil en gas Que trabajan En todo el mundo Acompañen también Y se junten Con las empresas De Neuquén Ah Se vinculan Se vinculan Entre ellas Exactamente Es un trabajo Yo diría Casi desastre Porque lo que estamos Haciendo ahora Con la agencia Y con los otros A DNEU Y digamos Con Panamérica Y con las empresas Y tratar de De conocer A DNEU Que es una gran herramienta De desarrollo económico De estas áreas Porque es una potencialidad De exportación Muy relevante Pero sobre todo Porque dan Mucho trabajo A las PYMES Hoy por la tarde Hablamos por ejemplo Con nuestra gente De Tequín Tec Petrol Y nos comentaron Que para la construcción De Fortín De Piedra Emplearon Más de mil PYMES Metrológica Colaboraciones Productivas Y trabajar con ellos Para que las empresas Neuquinas Puedan proveerle Directamente A las grandes compañías Petroleras Servicios Servicios Tecnológicos Etcétera Es un salto Muy interesante La experiencia piloto Que hemos trabajado En otras áreas En ARA Minera También En ARA Automotive En ARA Mecánica Agrícola Y creemos que Como dijo Arturo Hay que cuidarlo Esto Porque Todas esas PYMES De Italia Quedan Ya prácticamente En el archivo digital De la cámara ¿Verdad? Sí Nosotros en Italia Para este grupo Digamos Para este sector Trabajamos con La Asociación Nacional Impiantística Sería La Asociación De Instalaciones Así en general Que reúne Más de 500 PYMES De distintos sectores Y principalmente Del sector Petroquímico Oil en gas Etcétera Y es muy interesante Que donde las grandes empresas Se mueven Se llevan Las subPYMES Esta es La famosa Cadena de valor Pero En serio Y me parece Que el trabajo Eso pasa En la minería En la automotriz Yo decía esto Claudio Porque nosotros Estamos promoviendo Esta categoría Del socio digital Para aquellos Que quieren entrar En este mundo Interactuar Con PYMES De Italia O eventualmente También con PYMES De Argentina Pero en un lugar Tal vez alejado Físicamente Y no saben Y no saben Cómo conectar Cómo llegar Cómo ofrecer Parte de su producto Y esta es una oportunidad Porque la cámara Tiene archivado Muchísimas Sí Además piensen Nosotros hablamos De socio digital De herramientas De digitalización De servicio Nosotros Este trabajo Lo estamos haciendo A 1700 kilómetros Porque la verdad Que no nos podemos mover No era como antes Que nos íbamos Entonces ahora Estamos trabajando Nosotros acá En Buenos Aires Las PYMES Y las instituciones En Neuquén Y las PYMES Y las instituciones En Italia Y la digitalización Nos está dando Esta grande oportunidad Esto también Favoreciendo Que las empresas No tengan que gastar Mucho dinero Porque nosotros Sabemos que Una PYMES Ir a Europa O desde Europa Acá Es mucho dinero Y este momento Favorece Esta conexión digital Y se siente mejor Entonces Esto es lo que Estamos diciendo Y esto por ejemplo Le quiero sumar Una otra cosa Hoy justo La Cancillería Nos mandó Una interesantísima Ronda de negocio La Cancillería Argentina Exactamente En el área Foresto industrial Y Guardacalos Están haciendo Una grande Ronda Van a ser 20 21 22 De este mes Una ronda De negocio Entre Argentina Costa Rica Y México En el sector De madera Forestal Entonces Pedazo de mueble Para mueble O para pisos O trabajo Para construcción Etcétera Es una grande oportunidad Y estamos hablando De Disculpen PYME por ahí Que están emisiones En corrientes En Santa Fe Bueno justamente Con corriente Vamos a estar trabajando En una articulación Mayor todavía Bueno sí Perfecto Ya hoy se concretó Para final de mes Estamos solo definiendo La fecha Pero final de mes La Cámara de Comercio En colaboración Con la Dante Alighieri De corrientes Estamos organizando Una presentación Un encuentro En realidad Con la Cámara Empresaria de corrientes Y el gobierno De corrientes Para entender Qué tipo de oportunidades Digamos De negocio Se pueden generar Entre nuestro sistema Productivo Acá en Argentina En Italia Y obviamente Las PYME En este caso De corriente Ese es un trabajo Que ya hemos hecho Con Comisiones Con Salta Con San Juan Así que nos interesa Porque corriente No la No era una provincia Que todavía no habíamos tocado Y nos parece Muy interesante Que muy buena su oportunidad En particular En todo lo que es La cadena Foresto industrial La parte de energías Renovables La producción Agroindustrial Etcétera Así que Nos parece muy interesante A final de mes La idea era Que las cámaras empresarias Se conozcan Se hablen Nos hablemos Veamos cuáles son Nuestras experiencias Y identifiquemos Oportunidades concretas Sectores concretos De trabajo Y esto Permite A todas las empresas Claudio Yo voy a Voy a Voy a interrumpirte Un minuto Porque quiero pasar Las radios repetidoras Que son nuestras Radios amigas Que Por la cual A través de la cual Tantos oyentes Pueden llegar a nosotros AM660 Amplitud Radio Amplitud AM1560 Radio Antena AM1140 Radio La Luna AM1140 Y FM97.1 Que son nuestros amigos De Tandil Y te quiero también Y también nuestros amigos De Mar del Plata Por supuesto Que están tan cerca Tan cerca nuestro También quiero hacerte Un comentario De cómo Se mueven hoy Los países de rápido En esta era De lo digital De lo inmediato Viste que Dinamarca Dijo que Por un tiempo No va a aplicar La vacuna De AstraZeneca Si Y Dinamarca Tenía Más o menos 3 millones de vacunas Que La va a tener Ahí en stock Porque ha decidido Suspender la aplicación Bueno La República Checa Ya le compró 2 millones 400 En un día Muy bien Muy bien Ese es el Digamos La inmediatez Con que se está Trabajando En los estados Y además La situación Es extrema Nosotros Estamos viendo Que tenemos Un déficit Fiscal Del 7% Y nos parece Una barbaridad Hoy El Consejo El Consejo De Ministros De Italia Aprobó Un documento De economía Y finanzas De 40 mil Millones De euros ¿No? Complementario Complementario Al Recovery Fund ¿Sabés cuánto va a ser El déficit previsto En Italia En el año 2021? ¿Cuánto? 11,8% Pero Digamos Usado Para el desarrollo Del sistema productivo Y social Por eso Por eso Te quería interrumpir Digamos Informando esto Y ya le tenemos Que dar El micrófono Arturo Porque Nos va A cerrar El programa No, más que cerrar Quería decir Que va a haber Un taller Práctico En finanzas Y en cambios Que va a dar La Cámara De Comercio Italiana Con Gente De la Bolsa De Comercio Sobre todo Del negocio Corporativo Institucional De Alaria De DEMA Y compañía Y quién Lo va A coordinar Y a moderar Nada más Y nada menos Que al que ustedes Escuchan Del doctor Francisco Tosi Va a ser muy interesante Porque se va a hablar De cambios Contados con liquidación Y dólar bolsa Financiamiento Y cauciones De cheques Y pagaré Inversiones Y no olvidemos Que nosotros Tenemos dentro De los socios La sociedad De garantía Recíproca PINEAVAL Que avala Avala Ante las instituciones Bancarias Los préstamos Que se solicitan Es muy interesante Y nos invitamos A los talleres Prácticos En finanzas Y cambios Los single Día 5 12 Y 19 De mayo De 10 A 11 Que saqué La publicidad Digamos que el que más Sabe acá es Arturo Pero me deja Me deja tomar Un poco la batuta Bueno Vamos de poco a poco Diciendo Vamos despidiéndonos Porque tiene que pasar La publicidad También la gente De la radio Así que los saludamos A toda la audiencia Esperamos que nos vuelvan A acompañar El mismo día De la semana Y en el mismo horario Bueno Y aquí En la misma Gracias por estar Con nosotros Hasta la próxima Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde La distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio